El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores presentó la Ventanilla Universal de Responsabilidad Compartida, un programa que tiene como objetivo terminar con las deudas impagables, proteger la economía de las familias y dar certeza a los acreditados sobre su pago mensual. Eso es uno de los principales beneficios. En algunos casos va a haber descuentos al saldo, va a haber descuentos a la mensualidad, etc., pero las familias quedan con un pago congelado y nunca más se van a tener que preocupar por el alza en la UMA o el salario mínimo respecto a su crédito. Así, con este programa 2.6 millones de personas que actualmente tienen un crédito en BSM puede convertir su financiamiento a pesos y acceder a una tasa de interés anual fija de entre 1% y 10.45%, con ello las mensualidades y saldos permanecerán fijos. Es que queremos que hoy nuestro acreditado decida por sí solo, que tenga un Infonavit cercano, un Infonavit que pueda decirle a él cómo poder acceder y que confíe en que realmente a través del portal de mi cuenta Infonavit va a poder acceder y conocer todas las características, en qué grupo está, a qué grupo o beneficio le conviene ahorita, y poder aceptar desde ahí, desde mi cuenta, esta parte y esta responsabilidad de acceso en donde ellos van a decidir qué es lo que mejor les conviene. Cabe recordar que para acceder a Responsabilidad Compartida es necesario ingresar a mi cuenta .infonavit.org.mx Hugo Garizurieta, RTV, Más Noticias.